La lucha de poderes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro advirtió que rechazará cualquier medida opositora que busque derrocarlo o liberar a los presos políticos. Mientras que hoy seguidores del oficialismo interrumpieron una conferencia de prensa de ex ministros chavistas. Daniel Garrido tiene el informe desde Caracas. La tensión escala hoy en Venezuela luego de conocerse los resultados oficiales que le dan una supermayoría a la oposición en el parlamento. Así tuvieron que salir por la puerta de atrás dos ex ministros chavistas cuando presuntos colectivos irrumpieron en una conferencia de prensa donde responsabilizaban al gobierno por la derrota oficial del domingo. De este desastre que estamos sufriendo. Minutos antes el ex ministro y ex vicepresidente Héctor Navarro decía estar preocupado por los resultados. Para nosotros lo que está ocurriendo es una verdadera catástrofe. La oposición consolidada exigió la liberación mañana mismo del alcalde Antonio Ledesma cuando se lleve a cabo la audiencia preliminar que ha sido suspendida ocho veces. No aceptaré ninguna ley a mi tía porque se violaron los derechos humanos. Sigue atropellando el país con esa decisión de que no va a tomar, no va a firmar la ley. Bueno, se buscarán los mecanismos necesarios. Se espera un choque de poderes, una batalla con ventaja para los chavistas que seguirán controlando el poder judicial y el ejecutivo. El problema es realmente el Tribunal Supremo y en particular la Sala Constitucional. Es decir, Maduro no puede hacer mucho respecto a lo que la Asamblea diga o la Asamblea apruebe porque la Asamblea es el órgano legislativo del país. El líder opositor Enrique Capriles ha dicho que siente preocupación por la actitud y falta de diálogo del presidente. No salimos el domingo a votar para que este país siga en un ring de boxeo. Ganaron los malos. En su programa semanal en contacto con Maduro, el mandatario declaró la guerra a la nueva Asamblea. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.